Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con la clase de recuperación y vamos a aprovechar para avanzar un poco sobre lo que va a ser el número del Día del Padre. Le voy a pedir, por favor, que le pongan bastantes ganas. Yo veo casi todos los días del tema de la plataforma, veo que están participando en la plataforma visualizando las clases, casi el 95% de los alumnos, pero los trabajos no me los están enviando, hay pocos. Entonces, en primaria ya tengo casi definidos los números para el Día del Padre y espero que en secundaria haya bastante participación, ¿ok? Para que no se vea que participa más primaria que secundaria, como fue el Día de la Madre, ¿no? En cierta forma. Entonces, por favor, a ponerle ganas, a dejar la vergüenza a un lado y a cumplir, ¿no? Bueno, porque estamos, pues, entre todos, hasta yo mismo acostumbrándonos a una nueva forma de educación virtual, entonces, a ponerle ganas que la educación no puede parar, pues, ¿ok? Ponerle ganas y a ser responsables con sus trabajos. Acuérdense que igual vamos a tener nota, igual, bueno, yo entrego mi diploma hace fin de año, igual que el año pasado, así va ahí a sus casas. Yo mismo se los entrego, no hay ningún problema, entonces, a ponerle ganas. Ya, lo único que les pido, con mucho cariño, les estoy dejando dos pasos, porque algunos me preguntan cosas que yo pongo en el post, hay que leer también, en lo que se escribe. He dicho, hay varias opciones. Si tienen una zampoña y les gusta y saben, pueden mandar la canción en zampoña, si lo tienen en flauta, en flauta, si lo tienen en guitarra, en guitarra, si lo quieren cantar, lo cantan, y si lo quieren bailar, lo bailan. Hay cinco opciones para que lo hagan, ¿ya? Algunos me preguntan, profe, ¿qué hago? Ahí está clarito todo, yo trato de ser lo más explícito posible en mis clases, incluso en el video también es refuerzo, por eso siempre, lo que tienen que hacer. Ahora les voy a poner dos pasos del baile, con esos dos pasos podemos trabajar, a los que tengan la opción de hacerlo bailando, pues ahí tienen los dos pasos, a ponerle ganas y, como les digo, a cumplir y a ser responsables. Muchos saludos, se les quiere, se les extraña y a cuidarse, chicos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.